Hola, dijimos al inicio de la presentación que Ustedes y nosotros somos una sola familia Y la familia tiene que estar unida, estamos como estamos ahorita todos De verdad, es un gran placer considerarlos Parte de la firma, son nuestra familia Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes Y de esta manera sin problemas Íntima Íntima, íntima, se puede decir Muy contentos de estar aquí con ustedes Hola a todos ¿Se lo están haciendo bien? ¡Sí! ¡Qué chico! Venga, maestro ¡Por favor! ¡Gracias! 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 por estar en mi corazón estamos contigo estar con ustedes y la verdad estamos coincidiendo gracias por contar a Dios y bueno hemos pasado unos años muy duros donde ha habido absolutamente la vida nos ha sorprendido impresionante en la explosión que no estábamos preparados y lo peor de todo se llevó de nuestro lado a personas muy importantes y hemos perdido un montón de gente que no debemos dejar morir, que no debemos decirles a Dios jamás tienen que vivir a través de los elementos que nos ha regalado nos ha llegado un montón de escritos diciendo que hay mucha gente que ha sido muchísimas pérdidas nosotros también hemos tenido un pérdidas en este tiempo de lo que nos hemos librado gracias a la voluntad de Dios y hay un tema muy especial el día de hoy es que hay que compartir para todas esas personas que crean en nuestros ojos de los vientos por eso miren ese es el momento de que ustedes pueden grabar y también están aquí en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy Ostreñé una pena, un pedazo de mi vida Hasta donde no hay regreso, donde nada se termina Que el destino se ha llevado, lo que más falta se lleva El que pasa mucho tiempo, que no puedo comprender Porque se fue, porque se fue Y me quedé muy solo, sin su amor, sin su compañía Se marchó lo que más quería, con su adiós parte de mi vida se fue Y me quedé muy solo, sin su mente fue su destino Y aunque ahora no exista conmigo, siempre sentiré sobre mí Y me quedé muy solo, porque lo vi Quien que me mira, en el más alto del cielo Y me quedé muy solo, sin su amor Y me quedé muy solo, sin su amor Y me quedé muy solo, sin su amor Me dedico hace mucho tiempo, que no puedo comprender Y me quedé muy solo, sin su amor, sin su compañía Y me quedé muy solo, sin su amor 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 Y siempre es tu hoy Porque mirando a las estrellas ANDRE Alguien que me cuida En un más alto del cielo En un más alto del cielo En un más alto del cielo Hay historias que dicen que no vengamos para estudiar, una de ellas es hasta que les voy a preguntar Espero que les guste Se pasan los medios en la cantada No vas a decir Yo sé que su recuerdo No me hace muy bien No solo me escriba Pensar en su querer Recuerda que en sus ojos Conmodo siguiendo a Dios Y si me llaman Escribí al respeto ¿Y qué puedo hacer Si ella se fue de aquí Y solo me ha quedado La fría soledad Dime por qué se fue exilado Contéstame a mi la soledad Si algo me cantó No me amó Eso fue lo que yo le dije mal Que muchos pasen Ésp Fare En Amigüed Sebró Pues Gracias por ver el video.